tempranito día 2 aquí en méxico y toca el special weekend estamos aquí en un parquecito como se llama rufino tamayo rufino tamayo y se supone que ya tenía por qué parar pero le pusieron más así que nice está bien bueno para jugar y el spawn la verdad es que hay dos pokémon que me interesan mucho dentro de lo que va a salir que es bronzer y onix así que vamos a estar viendo qué tal salen esos buena manera de empezar el día con turbo y energía lo primero es que tenemos una misión especial que ya la podía en verdad haber completado ayer desde ayer que la tengo y me dan la mega energía steelix tengo que registrar al mega steelix porque este evento muy de spawns tipo acero roca así que sería espectacular así que voy a trabar pokemon y voy a caminar con un compañero que a lo mejor necesite un kilómetro para hacer esto más rápido y que pongo a agron y empiezo a caminar para tener caramelos con él y registrar y ahora empezaré a atrapar todo meta sacar mucho bronzer y mucho onix para los xl y de hecho aquí está el primero hay hipopotas también sólo tengo un shiny el evento también tiene hipopotas así que el ojito con eso y están con clima los bronzer ahora antes de empezar ya a farmear alto encontré un cliff así que voy a hacerlo primer shiny shadow de méxico sería increíble a ver dámelo no algo pasó algo pasó aquí que acá de empezar el evento nice yo aquí atrapando al mismo a lo mejor es 100% pepeable quiere ser algo chistoso caminé como media hora porque leí mal leí apurado no es consigue tres colosinas con tu compañero de tres caramelos sino que es darle tres colosinas se podría el hecho hace rato podría haberlo hecho yo pensando que era consigue tres caramelos caminando con tu compañero o algo así y era darle tres pedro lee las cosas por favor pero bueno así fácil y vuelva a poner en yendo win para que me siga dando caramelo ya que tiene liga ultra y aún no lo tengo en su máximo nivel presta tres colosinas con lo que me dan 75 de mega energía que ya podemos mega evolucionar y vamos a hacerlo y un objeto y un pokémon que es un giudur ok salen harto giudur acá en el spot y con eso un huevo suerte 500 polvos y otro pokémon que es onyx ok necesito todos los onyx para los xl la verdad que el felix xl para la liga ultra ojito ojito yo lo dejé ahí está un poco chancho un poco poderoso y bueno y así ahora pasamos a la siguiente etapa donde dan mucha mega energía de steel x lo que está muy bien voy a volver a poner al al nido win y ahora vamos a hacer el mega steel x de inmediato no pierdo más tiempo bueno vamos a evolucionar este steel x con suerte que tengo acá doradito y vamos a registrarlo es que él es shiny vale no está a nivel 50 y nada pero no lo voy a ocupar para otra cosa solo quiero que sea en mi mega steel x ahí o es que es muy lindo míralo es precioso es buenardo mirenlo no tengo que tirarlo en ra si realmente es enorme y le están tiene diamantes ahí y estas piedras girándose alrededor creo que es un muy buen diseño y ahora que ya tenemos eso podemos empezar el formato intento aquí aquí nos encontramos con un amigo como tía es que él y justo le salió un bronzer shiny me pidió que se le atrapara yo quiero ese me aseguro porque no quiero ser culpable después de lo que más a esta vez 1 2 de esta ya verán manos de campo gracias gracias ahora me tocó a mí onyx ya y bien ahora me tocó a mí nada es el primer shiny del día de hoy esperemos sea bueno en verde citó en verde citó ya tengo varios de estos pero siempre sirve para cambiar el mega steel y ya lo vimos es precioso así que además que alguien me lo va a querer cambiar después y ya me llevo un shiny aquí de monterrey que es la idea no buenos recuerdos y recién llevamos menos de una hora así que estamos muy bien de ellos este no llevando una hora de vento varias cosas salen los 11 ese y es 7-eleven muy bueno 3 la misión da mucho energía de stilix aún me faltan las otras fases pero da mucho así que está muy bueno y salen bronzer y onyx más onyx que bronzer demás me voy con el onyx xl sobre todo si intercambiamos después la noche pero el bronzer sale un poquito menos me gustaría sacarlo pero por ahora todo muy bueno todo muy bonito la decoración está excelente así que yo estoy bastante contento vamos con inges la verdad otro youtuber que me invitó una vez a uno un cuestionario era como un concorso y estuvo muy bueno me trajo una polerita mira oficial está buena muchas gracias del canal un gustazo gente no me la van a creer pero a ver estaba aquí de repente me llegó una invitación de raíz de trutigón llevo sólo cinco hechos y me salió me salió me salió yo dije que no quería hacer muchas raíz de estas la verdad que no no me interesaba mucho tengo sólo cinco atrapados o sea nada de nada de nada con esto va a tener con suerte 20 caramelos y me salió el trutico un shiny hermano bien y ya está lo ven 19 caramelos y no agarramos nada de estos y me salió no y me encanta hermano que es bellísimo y claro y me manda una raíz de chile me manda la raíz de chile cuando estoy en méxico pero qué buena hermano nice o qué buen día qué buen día loco yo creo que voy a poner a caminar más rato es que trae lo que te digo y como siempre amorita y sacando los signos justo atacó cuando ahora segunda parte de la misión completada mega steel x mamé que me estrés y el pokémon es grave creo que después de dar un golem o algo así entonces y me dan un incienso y otro pokémon más además de polvo que es bronzer todos los bronzer lo necesito vuelvo así necesito ojalá agarrar unos ciento y tanto que creo que no va a ser tan posible pero agarrar lo más posible para luego cambiarlo y sacar x lc sería el mejorcito luego para la tercera hoja cinco grandes lanzamientos captor aquí se pokémon y usó el incienso que me acaban de dar así que lo voy a tirar porque igual nos vamos a quedar varias horas más aquí jugando y voy a seguir atrás bueno no apreció buen pedazo de clip hoy día es mi hermano hoy día es mi día voy a seguir palmiando que es que buen día tomamos una pausa para almorzar y tenemos la emisión completa a todo esto toda la gente me miró feo porque yo era el único comiendo ensalada todos los demás comiendo hamburguesa discriminación pero bueno era un golem efectivamente bueno es un evento tipo tierra cero slash roca así que nice y los polvitos sobre todo creo que con esto ya terminamos la misión y me dan un poco más polvos estelares y un saco porque ya que el bueno es roca no es azulito sigue pero bueno ya se acabó mucho el día de hoy no voy a pedir tanto eso viene completada ya la última fase donde cobramos experiencia polvos y un pokemon onyx bueno para terminar está bien o sea onyx parte del evento si es que no el principal y con eso ya terminamos la misión estamos cerca de la carpa principal donde están todas las cosas que se le ven porque bueno acá hay mucha mucha porque para así que estamos farmeando 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 pero aparte de eso están haciendo un montón de concursos un montón de actividades campeonatos pvp la verdad que está muy entretenido aquí que bueno voy a ver si a lo mejor puedo concursar algo y me hagan algunas cartitas o alguna cosita quien sabe a todo esto estoy aquí en un torneo que van a hacer como de pvp estamos arriba de esta pelea vamos a pelear acá y salió un hipopotas chile que quería el macho el hembra para tener macho y hembra pero no me va a quejar qué vamos a hacer ahora a comer a comer al botanero moritas a comer acabe de salir de aquí con la jennifer así que vamos a cambiar se confía estamos allá en el evento estábamos comiendo hicimos una rai mira mexicano después de eso estamos al otro día de hecho estoy recién duchado por eso tengo el pelo mojado y fue un gran día solo que terminamos un poco tarde y ya no quería hacer un outro ahora resumen lo que sacamos ayer onyx 56 ok solo 54 y bueno 121 tampoco me va a alcanzar pero avanzamos vale avanzamos varios colores y fue una locura o sea tenemos dos onyx el drudy gone el hipopotas el regime shiny que cambiamos con suerte ayer porque es justo salimos con suerte ayer con jen y el segrón shiny que también saqué ayer en la cena así que fue un gran día la verdad estuvo muy bueno en el evento ver gente que no había visto hace mucho tiempo y gente que conozco por en un cierto internet gracias porque mongoo verla en persona estuvo muy bueno también así que eso espero que les haya gustado este vídeo si es así por favor de like suscribirse que me ayuda mucho y aún quedan varios días aquí en méxico así que se vienen videitos ojito con eso ahora sí chau gente los quiero mucho no 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 ¡Suscríbete al canal!